Música de un estilo científico, de Guadalajara, Jalisco, ¡Amparo! 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 Y señoras y señores, sin duda, de los grandes favoritos de todas ustedes, Su nombre de la vida real, Jesús Juan Escafé Alba Martínez. Aparece... ¡Gol Márquez! ¡Gol Márquez! Este es D escalón. ¡Gol Márquez! 716 años... ¡Gol Márquez! ¡Gol Márquez! El mandado bruto... ¡Gol Duma Martma! A mitad del bando éxito, Superfácil, Franco de Plata. A mitad del bando éxito, Superfácil, Franco de Plata. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuckin' Kevin getting some money! ¡Kevin getting some money! ¡Gracias! 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 Bueno, señores, conmigo el brazo de plata, conmigo el brazo, conmigo el brazo de oro, les dan las gracias por haber venido. Y les pido mucho a Dios que me los bendiga y me los cuide. Que Dios los bendiga a todos. Hasta ahora. Bueno, pero yo, a todos ustedes, a los papás que ven y a los niños, muchas gracias. Pero yo le doy más gracias a Dios por tener venido a todos ustedes. Gracias por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!